¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y le tenemos buenas noticias en relación al desarrollo de vacunas contra COVID-19 y también le tenemos una noticia un tanto curiosa, ya verá. No vamos a meternos en demasiados detalles con respecto a las vacunas, usted puede hacernos el honor y el favor de escuchar las cápsulas anteriores en las que hemos hablado del tema. Las vacunas contra COVID-19, igual que las vacunas contra cualquier otro agente infeccioso, pueden hacerse por cualquiera de dos caminos. Hasta ahora se ha utilizado el camino tradicional que consiste en tomar muestras concentradas del agente infeccioso, que puede ser un virus, que puede ser una bacteria. A este agente infeccioso concentrado lo somete usted a algún tratamiento que puede involucrar, destruir, romper en pedazos a este agente infeccioso o cuando menos inhabilitarlo. Y en algunos casos ni siquiera lo inhabilita, simplemente lo debilita usted un poquito. Esta cosa, sea un agente infeccioso muerto, incluso destruido, o un agente infeccioso activo pero debilitado, lo mete usted en el cuerpo humano, normalmente con una inyección, con la idea de que el sistema de defensa de nuestro cuerpo aprenda a desarrollar anticuerpos, que son unas proteínas pegajosas en forma de Y, que están diseñadas para pegarse únicamente a aquellas sustancias extrañas a las que nuestro cuerpo ha estado expuesto. Esta exposición puede ocurrir de manera natural o puede ocurrir de manera artificial cuando usted inyecta la vacuna en el cuerpo de una persona. El sistema de defensa aprende a fabricar anticuerpos contra esa cosa y la próxima vez que se mete un agente infeccioso activo, que puede estar vivo como una bacteria o puede no estar vivo como un virus, y el sistema de defensa responde atacando a cualquier cosa que atraiga la atención de los anticuerpos. Se le ve encima un tipo peculiar de células del sistema inmune que se llaman macrófagos que destruyen a cualquier cosa que esté rodeada por anticuerpos. Así funciona la vacuna contra la polio, la difteria, el tétanos, las vacunas que permitieron, que fueron en muy buena medida las responsables por el escandaloso aumento de la esperanza de vida humana a principios del siglo XX, pasó como de 40 años a más de 80 en algunos países. Esas vacunas se realizaron con técnicas tradicionales. Ahora, existe una nueva tecnología que hasta hace poco solamente se había ensayado en ratones y de manera muy limitada y con algunas variantes en seres humanos. La idea es que usted le da las instrucciones a la maquinaria molecular de nuestras células para que fabriquen pedazos moleculares, copias moleculares exactas de las proteínas cruciales de algún agente infeccioso. En lugar de meter al agente infeccioso entero y debilitado o hecho pedazos en nuestro cuerpo, le enseñamos a nuestro cuerpo a fabricar muestras de una de las proteínas de ese agente infeccioso. Esta sustancia es reconocida como extraña por nuestro cuerpo y aprende a hacer anticuerpos. Esta tecnología tiene la ventaja de permitir el desarrollo de vacunas que se resisten a la técnica tradicional. Si usted trata de desarrollar una vacuna contra coronavirus con la técnica tradicional, falla miserablemente. Es más, a veces la situación se vuelve paradójica. La vacuna facilita la enfermedad. Ahorita vamos a recordarle a usted de un fenómeno que ya hemos mencionado en otra ocasión. Esto tiene que ver con la segunda noticia del día de hoy. La primera tiene que ver con el uso de tecnología avanzada que hasta hace poco no se había soñado siquiera en aplicar a seres humanos en el corto plazo, que le enseña al cuerpo de manera directa a fabricar pedacitos del agente infeccioso. Esto reduce el riesgo de que inyecte usted un agente infeccioso activo en una persona. Reducen mucho las posibilidades de una reacción inmunológica desagradable. Hay gente que llega a desarrollar alergia fuerte a una vacuna. Usted puede reducir en mucho el riesgo con esto. Además, usted puede entrenar al cuerpo a desarrollar anticuerpos contra una proteína específica, la que usted escoja, que es precisamente lo que a veces falla con la técnica tradicional. Usted puede desarrollar vacunas contra lo que sea. Una de las primeras intenciones para esta tecnología es el de desarrollar vacunas contra el cáncer. ¿Cómo una vacuna que se pone usted y que lo protege del cáncer? Pues no exactamente, sino que si aparece cáncer, le detectan cáncer, se toman muestras de esas células, se ve qué proteínas tienen en su membrana y desarrolla usted una vacuna que le enseña a las células del cuerpo, a las células normales del cuerpo, algunas de ellas, a producir grandes cantidades de esa sustancia que existe en las células cancerosas, pero no existen las células normales. Esto puede hacer que el sistema inmune comience a fabricar anticuerpos contra esas proteínas particulares. Esos anticuerpos nadarán por la sangre, entrarán a todos los rincones del cuerpo y no van a molestar a las células normales, pero en el momento de tocar una célula cancerosa se van a quedar pegados a ella. Al cabo de un tiempo las células cancerosas van a estar rodeadas de anticuerpos y llamarán la atención de los macrófagos que las van a destruir. En laboratorio funciona. Hay una variante de esta tecnología que se llama inmunoterapia, que a pesar de ser muy joven ha tenido grandes éxitos en la lucha contra algunas variedades de cáncer muy agresivas, por ejemplo el melanoma maligno y algunas formas de cáncer de pulmón. Le extienden mucho la vida a los pacientes y a veces hasta los curan, a veces, en su primera presentación. Bueno, esta idea de desarrollar, enseñarle al cuerpo a crear anticuerpos contra una proteína que escoja usted es una verdadera maravilla. Cuando usted inyecta un virus hecho pedazos en el cuerpo, el cuerpo va a producir anticuerpos, pero no sabe contra qué parte del virus. Igual, y esos anticuerpos van a atacar a un virus completo cuando entre a nuestro cuerpo, pero no lo van a deshabilitar. Y esto puede producir una reacción inesperada y desagradable, lo que le mencioné hace un momentito. El virus se rodea de anticuerpos, pero sigue activo. Llega un macrófago y se come a ese virus, pero el virus no está deshabilitado. Normalmente los coronavirus, por ejemplo, no pueden tocar siquiera a las células del sistema de defensa porque no hay ninguna proteína de la superficie de las células del sistema de defensa a la que se puedan enganchar. Acuérdese que las proteínas de pico solamente se pueden enganchar de manera muy específica a dos proteínas diferentes que hay en la superficie de algunas células de nuestro cuerpo. Desgraciadamente esas células están en los pulmones y por eso el COVID-19 puede producir el daño grave en el sistema respiratorio. Bueno, si usted da una vacuna equivocada, una vacuna que produce anticuerpos que atacan a los que se le pegan a los virus pero no los deshabilitan, cuando un macrófago se come a una bola de anticuerpos que tiene adentro un virus, se enferma. La célula que debería protegernos se convierte en una fábrica de virus. Algunas de las células del sistema inmune se empiezan a morir porque se comen a los virus rodeados de anticuerpos y se enferman ellas mismas. El resultado es que tiene usted una enfermedad más aguda que la que habría tenido si no se pone la vacuna. Hay que irse con mucho cuidado cuando desarrolla usted vacunas. Esto se llama Antibody Dependent Enhancement en inglés. Algo así como incremento o aumento dependiente de anticuerpos. Intensificación dependiente de anticuerpos. Sería otra traducción tosca pero efectiva de ese término. Muy bien. Bueno pero ¿cuáles son las noticias? La primera muy buena. Hay otro grupo más de investigadores que acaban de presentar una vacuna experimental en simios que funciona muy bien. Este grupo de investigadores involucra gente del centro de virología y de investigación sobre vacunas, del centro médico Beth Israel de la escuela de medicina de la universidad de la universidad de Harvard. También involucra investigadores de la ciudad de Leiden en Holanda de una empresa privada de Janssen. Involucra investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Total hay una larga serie de organizaciones involucradas en la universidad de Carolina del Norte. Este grupo de investigación bastante nutrido desarrolla una nueva vacuna que le enseña al cuerpo a desarrollar anticuerpos contra la proteína de pico. La vacuna tiene un número de catálogo AD26 y esta vacuna utiliza una de muchas tecnologías novedosas para el desarrollo de vacunas. Una de estas tecnologías involucra tomar un virus común que le pega a muchas células de nuestro cuerpo, solo que le edita usted la información genética al virus para que no dé instrucciones para fabricar copias nuevas del virus en las células infectadas. La célula se infecta pero no fabrica copias completas del virus así que no se muere y no salen copias del virus a matar a otras células. Lo que ocurre es que la célula empieza a fabricar copias incompletas de un virus. Tiene instrucciones para fabricar pedazos de un virus. Y el virus que usted puede fabricar de manera incompleta con estas instrucciones puede pertenecer o no al grupo de los adenovirus. Los adenovirus son muy conocidos para los médicos desde hace mucho tiempo. Generalmente producen una enfermedad ligera, molesta, parecida a la gripe pero más suave. Y es un virus con características genéticas fáciles de editar. Así que puede usted cortarle los genes que le enseñan a la célula infectada a fabricar copias completas de los adenovirus y puede reemplazarlos por genes que le dicen a la célula cómo fabricar copias, por ejemplo, de la proteína de pico de un coronavirus. Usted puede insertar allí el gene que quiera. Acuérdese que la maquinaria molecular de las células que sirve para fabricar proteínas es esencialmente idéntica en todos, 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 todos los seres vivos. Usted puede por eso tomar genes de pangolín y metérselos a una mariposa, si quiere usted. Este es el famoso proceso de la transgenicidad. Le recuerdo que las primeras personas en conseguir transgenicidad en organismos multicelulares fue un grupo de mexicanos y el director del proyecto está entrevistado en nuestra página electrónica, el doctor Luis Herrera El asunto es que con el rollo de la transgenicidad se ha armado un relajo espantoso que no tiene que ver con la ciencia sino con un grave error judicial que ha permitido hacer patentes sobre genes y eso fue lo que hizo que los transgénicos vegetales se convirtieran en un desastre social en la India, por ejemplo. Si usted ha oído por ahí que los transgénicos son peligrosos para la salud, el que lo dice no sabe de lo que está hablando. No se ha podido mostrar que sean peligrosos para la salud o peligrosos para el ecosistema. El único peligro real que se ha manifestado como consecuencia de los transgénicos es consecuencia de que los jueces en muchas partes del mundo y los que fabrican, las que construyen leyes o son muy ignorantes o están vendidos a intereses privados. Pero es otro rollo. Total, el hecho de que todos los seres vivos tengamos la misma maquinaria molecular nos permite en principio intercambiar genes y hay mecanismos naturales que llevan genes de una especie a otra. Usted y yo somos transgénicos, se lo he hecho en muchas ocasiones. Tenemos un montón de genes que vienen de hongos, de bacterias, de plantas y de un montón de otros organismos. Bueno, aprovechese usted de este hecho. Tome un virus, le quita a usted los genes que vuelven peligroso al virus porque le dice a la célula infectada cómo fabricar copias del virus hasta que la célula se muere y reemplaza eso con información que le dice a la célula cómo fabricar una proteína que existe en los coronavirus. Como esa proteína empieza a hacer, a resumar, a salir de las células infectadas en grandes cantidades, llama inmediatamente la atención del sistema inmune y de manera automática el sistema inmune aprende a fabricar anticuerpos contra esa proteína. El asunto es un poquito más elaborado. Cuando una célula encuentra, cuando los mecanismos automáticos moleculares de una célula se activan porque la célula ha sido infectada por un virus, la célula infectada empieza a producir una sustancia, el interferón. De hecho, hay muchas varias de interferón, pero una de ellas o unas de ellas son producidas por las células cuando su mecanismo de producción de proteínas ha sido alterado. Esto ocurre normalmente en una infección viral. El interferón llama la atención de las células del sistema inmune, se acercan a la célula que está emitiendo interferón y empiezan a tantear para ver qué sustancias raras se encuentran en el lugar. Si usted hace lo que le acabo de decir, esas células van a producir grandes cantidades de proteína de pico de coronavirus, aunque no hay un solo coronavirus por allí. Las células del sistema inmune van a encontrar esta sustancia en la célula afectada y eso automáticamente hace que estas células empiecen a desarrollar anticuerpos contra esa proteína. Eso hace que el cuerpo quede ya preparado para cuando llegue un coronavirus y se mete en el cuerpo. Bueno, utilizando esta técnica, estos investigadores consiguieron una respuesta excepcionalmente alta en los macacos que utilizaron para hacer sus pruebas. Con una sola inyección prácticamente todos los macacos de este estudio, 52 de ellos, quedaron protegidos de manera avanzada contra la enfermedad. Después se les expuso a coronavirus y los macacos no se enfermaron. No solamente esto, sino que la respuesta inmune fue especialmente alta en las vías respiratorias superiores, que es por donde entra el virus, por la nariz, por la boca, es por donde normalmente entra un coronavirus en nuestro cuerpo. Puede entrar también por los ojos. No hay que tocarse la zona de los ojos, pero es más raro. Más común que entre por la boca o la nariz. Bueno, pues esta vacuna, por alguna razón, ahorita le voy a decir cuál es esa razón probablemente, generó una respuesta especialmente intensa en las vías respiratorias superiores. Así que tiene más esperanzas de detener el inicio de una infección por coronavirus. Los adenovirus gustan de pegarse al mismo tipo de células a las que se pegan los coronavirus y es probable que por eso se haya desarrollado una respuesta especialmente activa en las vías respiratorias superiores. El asunto es que esta vacuna va atrasada con respecto a otras que ya se están probando en humanos, pero es una vacuna que funciona con una sola dosis, que produce una respuesta mucho más intensa que muchos otros candidatos a vacuna que ya se encuentran en pruebas con seres humanos. Además, es una vacuna que parece que produce resistencia a un plazo relativamente largo. Todavía no se sabe qué tan largo es porque hay que seguirle la vida a los macacos por años y no hemos tenido años para hacerlo. Pero la cosa es que esta vacuna es lo suficientemente buena como para que se pida permiso para iniciar pruebas en seres humanos en el corto plazo. Esto pues es muy buena noticia. Es una vacuna que en principio podría ser mejor que cualquiera de las otras vacunas que también van por buen camino y de las que hemos hablado antes. Si sigue por este camino esta vacuna, en el corto plazo podría pasar a pruebas en seres humanos, en unos cuantos seres humanos para ver si no produce una reacción desagradable y en el corto plazo, en uno o dos meses podría pasar a pruebas grandes, a pruebas con varias decenas de miles de personas. Siguiendo este proceso, en un intervalo de tiempo breve, podríamos contar con esta vacuna también, con una ventaja adicional, que este grupo de investigación, al igual que algunos otros grupos que están desarrollando vacunas, están más dispuestos a darle la receta para fabricar esta vacuna a muchas compañías diferentes en países diferentes. Entonces no podría darse el caso de que alguien quiera bloquear la distribución de esta vacuna. Si usted desarrolla una vacuna con un grupo de investigación que pertenece a un solo país, siempre existe la posibilidad de que el gobierno de ese país diga, esto lo hiciste aquí, pues ¿sabes qué? Vamos a fabricar la vacuna, se la vamos a vender a todos, pero primero a los nuestros. Ya hemos oído por allí de algunas personas que quieren hacer eso, solo que este es un equipo internacional que involucra personas en los Estados Unidos y en Europa. Así que esto no se puede hacer con esta vacuna. La buena noticia es, bueno, hay otro candidato muy bueno, más interesante que algunos de los candidatos que van más avanzados para el desarrollo de vacunas. Y la nota curiosa es la siguiente. Hay un grupo informal de personas que incluye a científicos reconocidos, que incluye también a entusiastas de la ciencia, es un grupo un tanto abigarrado, es un grupo de más de 20 científicos, personas dedicadas al desarrollo de alta tecnología y también aficionados avanzados a la ciencia. Algunos de estos investigadores y desarrolladores de tecnología trabajan en lugares muy serios como la Universidad de Harvard o el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Formaron un grupo que se llama en inglés Rapid Deployment Vaccine Collaborative, es decir, grupo colaborativo o de colaboración para la distribución rápida de vacunas. Bueno, pues este grupo de personas dirigidas por Preston Step, un experto en genética, desarrolló una vacuna experimental que se puede distribuir en forma de un spray nasal, de un aerosol nasal. Es mucho más fácil de aplicar que una inyección. Ya le he platicado las ventajas que tienen las vacunas no inyectables. No solo es que le quiten a usted la molestia y el susto del piquete, es lo de menos. Lo importante es que estas vacunas generalmente son más estables y no requieren de personal especializado para aplicarse. Así que es más fácil llevar millones de vacunas a todas partes del mundo. Puede usted tener muchos millones de vacunas, pero si no tiene gente suficiente para llevarlas intactas sin que se echen a perder y que esta gente sepa cómo aplicarlas, es decir, si no tiene usted la gente correcta para llevar y aplicar la vacuna, pues los mil millones de vacunas que tenga usted se le echan a perder. O tarda usted en distribuirlas. Entonces es una buena idea tener vacunas que se aplican por aerosol nasal o por parche, como la vacuna de la Universidad de Pittsburgh, de la que hemos hablado en varias ocasiones. Pues bien, este grupo de investigación desarrolla esta vacuna ya que no sabe qué hicieron los burros. Se la aplicaron sin pedirle permiso a nadie. ¿Se acuerda de la película Contagio? De la dama investigadora que después de hacer, perdón, varias pruebas, decide brincarse algunas etapas para apurar la investigación y decide ponerse ella una vacuna experimental y afortunadamente funciona. Bueno, pues este grupo está haciendo lo mismo, solo que no sabemos si la vacuna funciona o no. Ya le platiqué que algunas vacunas, incluyendo las vacunas contra coronavirus, pueden tener este rollo de los anticuerpos que le acabo de mencionar hace rato. Así que realmente estas personas podrían estar tomando un riesgo serio para su salud. Pero bueno, hay gente que toma peores riesgos para su salud cuando fuma, cuando bebe en exceso y cuando toma drogas. Además, ¿de quién es mi cuerpo? Pues mío, yo hago de él lo que yo quiera. En ese sentido, estas personas tienen el derecho de experimentar con ellas mismas y por lo tanto la FDA, la Food and Drug Administration, la Administración de Alimentos y Medicamentos, sería la traducción al español de esta organización, en principio no puede intervenir. Pero si esta vacuna, se les voltea el chirrión por el palito y esta vacuna se vuelve generadora de enfermedad, estas personas podrían volverse generadoras de contagio y a eso sí no tienen derecho. Entonces, esta locura tecnológica que hicieron estas personas está generando una discusión bastante fuerte en el Internet. Busca el término RADVAC, R-A-D-V-A-C, RADVAC. Este grupo de investigación publicó la receta de su vacuna en julio. Incluye un documento, de hecho vamos a presentar la liga en nuestras redes sociales, para que usted pueda leerlo. Incluye un documento que dice bueno, si usted lee este documento es que está usted de acuerdo en que las personas que participan en este proyecto lo están haciendo bajo su propio riesgo, etcétera, etcétera. Ya se imaginará el contenido. Este caso revela por una parte la desesperación que tienen algunos investigadores por poder hacer su trabajo sin tantas presiones. Parece mentira, pero en medio de la peor crisis económica de la historia moderna producida por un problema por una emergencia científica muchos científicos que se dedican al estudio de la genética desarrollo de vacunas, etcétera, etcétera en los Estados Unidos tienen problemas para conservar sus empleos por falta de presupuesto. Además, hay una nube de regulaciones que muchas veces bloquea el desarrollo de nuevas tecnologías no solamente en el mundo de la salud sino energías alternativas y un montón de cosas más. Entonces, este movimiento que es bastante serio que involucra le digo incluso investigadores de universidades de prestigio como el Tecnológico de Massachusetts no solo es consecuencia de la prisa por desarrollar una vacuna contra COVID-19 sino la desesperación creciente de muchos investigadores que no solamente la experimentan en los Estados Unidos sino en muchos otros países con la falta de comprensión de la sociedad en general hacia la importancia de su trabajo hacia la urgencia de su trabajo. Busque usted en nuestras publicaciones la liga al documento que produjo Radback no le aconsejo personalmente no le aconsejamos personalmente que se involucre usted en un proyecto de este tipo existen riesgos importantes sobre todo si no se han hecho pruebas con animales inicialmente pero incluso cuando ya se han hecho pruebas con animales en seres humanos la cosa a veces cambia no sería la primera vez que nos llevamos una sorpresa con una vacuna que en animales es prometedor pero bueno el caso es que vea con cuidado esto y trate de formarse su propia opinión sobre un tema en el que hemos insistido desde que hacemos divulgación de las ciencias sobre la importancia que tiene que la sociedad se dé cuenta de la enorme dependencia que tenemos en el desarrollo del conocimiento trate usted de pasarse una noche sin tecnología de ningún tipo incluyendo su ropa en el ajusco para los que no saben el ajusco es un volcán extinto que está aquí se puede ver desde cualquier punto de la Ciudad de México cuando la contaminación lo permite la cima está a más de 3 mil metros de altura y hace un frío de los 10 mil demonios en la noche además hay algunos bichos de cuatro y de dos patas en ese lugar es un lugar muy peligroso trate usted de pasar una sola noche en el ajusco de sobrevivir sin tecnología los seres humanos somos excepcionalmente vulnerables a todo lo que nos ha convertido en la especie más poderosa del planeta es nuestro conocimiento colectivo en todos los sentidos todas las formas de conocimiento y la forma de conocimiento más tangible no es la más importante necesariamente pero sí la más tangible es la que genera la ciencia de allí viene todo el producto interno bruto del mundo y de allí viene entre otras cosas todo nuestro bienestar en términos de salud toda la medicina moderna vacunas medicamentos avanzados etcétera etcétera todo eso es ciencia lo que nosotros sentimos y no es nada más el sentir del explicador del equipo del explicador sino en general de los científicos es que la sociedad humana tiene una apreciación muy muy frágil por la ciencia rara vez se recibe el apoyo necesario para hacer el trabajo el trabajo importante que podría resultar en tecnología que nos podría favorecer a todos además la falta de conocimiento de la colectividad por lo que se hace en el mundo de la ciencia hace que cuando llega el nuevo conocimiento no sepamos qué hacer con él por eso continuamente los científicos se topan con leyes y estorbos administrativos que les impiden hacer su trabajo esperemos que podamos aprender la lección que nos imponen las circunstancias actuales busque usted entonces esto de radvak genere su propia opinión y mientras tanto tranquilícese cada vez hay más candidatos viables para vacunas contra COVID-19 no vamos a tener una vacuna me refiero a la sociedad humana vamos a tener varias y no va a haber forma de que una persona un grupo o un país pueda monopolizarlas a todas así que sí vamos a tener vacunas solamente es cosa de que usted mientras tanto entienda el problema que estamos enfrentando para que usted entienda por qué las autoridades de salud le piden por ejemplo que se quede en casa tenga paciencia vamos por buen camino tenemos a los mejores aliados posibles gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias gracias a los que nos vemos en la próxima gracias a los que nos vemos en la próxima Gracias.